5, 4, 3, 2, 1. En silencio, y esto hay que decirlo con mucho cuidado, las reservas del Banco Central siguen cayendo. A ustedes les parezca mentira, nos dicen que la corrida ha finalizado, nos dicen que el campo va a vender todavía mucho más cantidad de divisas en el próximo mes y medio, nos dicen, nos dicen, nos dicen. Pero lo que hay que ver es cómo van cayendo todos los días las reservas del Banco Central. Es cierto, hay pagos de organismos internacionales, es cierto, hay pagos de deuda que tienen que realizarse, pero si usted netea eso, saca, lo que tenemos es que cada día 200, 300, 400, 500 millones de dólares se van de las reservas, despacito, por goteo. Esa es gente que decidió que no es segura de la República Argentina. Y esa gente, mucha de esa gente, adhirió al cincenamiento fiscal, al blanqueo. Que vuelvan nuevamente a nuestro país, va a ser casi imposible. De ahí el doble peligro que tiene este goteo. Por un lado, que baja las reservas. Por el otro, que va a ser muy difícil que vuelvan, ni en el corto, ni en el mediano, y quizás tampoco en el largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!